Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de conversatorio periodístico ya en este miércoles 13 de mayo, 21 grados con 6 en todo el territorio nacional bastante agradable, por fin creo yo que el otoño llegó para quedarse, amagó un poco la semana pasada pero definitivamente el fresco vino para quedarse, los alérgicos hago este recordatorio de siempre cuidarse mucho porque con toda esta pandemia, con toda también la especulación y con el miedo detrás podría ser una mala pasada, ¿por qué no? Para los alérgicos nada más en este tiempo empiezo saludando a mi compañera, tenemos muchos temas interesantes para ustedes que están del otro lado, vamos a hablar de lo que está pasando con paraguayos en el mundo, así es que muy atentos en esta edición. Nadie, Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, David, buenas tardes para toda la audiencia, a todos los compañeros y sí, hay que atender, muy importante lo que estás diciendo porque con este tema de la gripe, que bueno, capaz que te agarra una gripe normal pero vos empezás a somatizar de una y eso es bastante complicado porque te juegas muchísimo por la mente, así que a abrigarse, a cuidarse, a no descuidarse y los alérgicos a tratar de darle un plus. Y bueno, David, estamos arrancando esta jornada, como decís, es cargadísima de información y ¿qué te parece si le invitamos a nuestro primer invitado y uno de los invitados más importantes? Vamos a sacarle toda la información posible. Eso sí mismo, ya lo presentamos a él, lo estamos viendo en pantalla, al embajador Paraguay de Mitales, señor Roberto Melgarés, embajador, buenas tardes, ¿cómo está? Y desde ya muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes para toda tu audiencia, David, a nadie también, así que estoy acá a disposición para evacuar cualquier consulta y bueno, buenas noches para nosotros desde Roma, aquí ya son las 10 y algo. Imagínense, ¿la temperatura qué tal? Y como allá llegó el otoño, acá llegó la primavera, tenemos ya hace varios días mucho sol, un calorcito importante, estuvimos hoy con 28, 29 grados y en este momento estará brillando los 22 grados. Un poco más grave, por lo menos para contrarrestar. Vamos a ir al tema, embajador, para no dar tantas vueltas. Estaba fijándome en las últimas cifras sumamente catastróficas que hacen en Italia en cuanto a contagios y fallecimientos. Italia estaría ocupando el tercer puesto en fallecimientos a nivel mundial detrás de Estados Unidos y el Reino Unido, más de 220 mil contagios. Queremos saber un poco de la realidad con los compatriotas que están en Italia, embajador. ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué le dijeron hasta el momento? ¿Y qué expectativas tienen ellos desde ahí? Bueno, para entrar un poco en contexto rápidamente, David, Nadia y audiencia. Así como dijiste, Italia vivió y sigue viviendo momentos muy difíciles, ¿verdad? Pero hace un par de semanas empezó una curva descendente muy pronunciada por parte de la cantidad de fallecidos sobre todo y también la cantidad de contagiados. Es así que hace una semana tenemos datos bastante auspiciosos, a pesar de que el día hoy, ayer tuvimos 172, hoy 195 fallecidos. Sigue siendo una enormidad cantidad de gente fallecida, pero en la semana por fin pudimos tener resultados muy llamativos en el sentido de la cantidad de contagiados ha disminuido enormemente y la cantidad de recuperados y sanados está superando a la cantidad de contagiados. Así como dijiste, ya llevamos más de 221.000 personas contagiadas desde que se inició esta pandemia y 31.200 fallecidos aproximadamente. Y tristemente comparte el podio con Estados Unidos y el Reino Unido, ¿verdad? En cantidad de fallecidos. Pero lo auspicioso y lo bueno es que la cantidad de contagios están disminuyendo, la cantidad de pacientes en hospitales también. Pacientes en terapia disminuyeron. Hay menos de mil pacientes en terapia intensiva, COVID-19. Y son números muy alentadores en relación a lo que sufrimos hace un par de semanas, donde era realmente terrorífico. En relación a tu pregunta, somos aproximadamente 3.000 los paraguayos en Italia. Y bueno, habemos de todo y hay gente, como todos sabrán, está pasando también por momentos muy difíciles. Embajador, mi pregunta es la siguiente. Si bien ustedes se encuentran en lo que sería la segunda fecha prácticamente en donde empiezan las flexibilizaciones, mi consulta es la siguiente. El gobierno ya dio el ok para abrir unos cuantos comercios. ¿Cuáles serían esos tipos de comercios que ya tienen ese visto bueno? Bueno, son los comercios de alimentación, lógicamente, están abiertos. Desde un principio, las farmacéuticas y todo lo que tenga relación a la salud. Se abrieron algunos comercios en relación al deporte. Por ejemplo, adquisición de bicicleta, reparación de talleres, de automóviles, tiendas de ropas para niños, algunas pequeñas tiendas de alimentación para delivery de restaurantes, pero que no pueden servir en el local, sí para ir a retirar. Y algunos comercios muy pequeños que tienen relación con la labor gubernamental en cuestiones de servicio de tecnología y cosas por el estilo de telecomunicaciones. Están abiertos. No así aún los grandes comercios o comercios de restauración que tendrá en una tercera fase a partir del 18. A partir del lunes que viene se estará abriendo algunos locales comerciales y algunos restaurantes de acuerdo a la capacidad y sobre todo si se pueden adecuar a las reglamentaciones de tener una cierta distancia entre los comensales y tipos de servicios. Volviendo un poco al tema, Nadia, ¿tenés preguntas? ¿Cómo supiste? Ya me conoce David. Si es la madre que iba a preguntar algo ahí. Sí, sí, rapidito nada más con relación a lo que estaba preguntando, embajador, pese justamente a los permisos que otorgaron por el gobierno para poder hacer la reapertura de algunos locales, ¿qué regiones decidieron no abrir? No, esto es a nivel de todo el país, pero por supuesto que el norte, la Lombardía y el Véneto tienen mucho más restricciones y fue llamativo el fin de semana en algunas ciudades del norte donde se vio una gran cantidad de gente que fue a los parques, fue a hacer deporte individual, pero también hubieron algunas pequeñas, digamos, ¿cómo le podemos llamar? Algunas pequeñas grupos de personas que incumplieron y me llamó mucho la atención que públicamente y a través de los medios de comunicación, uno de los alcaldes de una ciudad muy importante, que es Florencia, había reclamado públicamente y pedido a las fuerzas del orden, a la policía, a que tomen cartas en el asunto y multen y, por supuesto, procesen a todas las personas que están en la vía pública o bebiendo o sin mascarilla. Pese a eso, hay un gran acatamiento por parte de la ciudadanía, hay una gran conciencia y, bueno, todos queremos que todas estas fases sean bien cumplidas para que estas restricciones, por supuesto, vayan siendo levantadas. Hay mucho interés en la parte económica, este es un país que vive del turismo, la industria turística es demasiado importante, es así que todo el sector hotelero, restauración y todo lo que conlleva el sistema de servicio para el turismo, está muy ansioso a ir reclamando y viendo la manera de que prontamente puedan también ellos acceder a este levantamiento de restricciones. Es más, hay programas diarios, mucha prensa escrita, televisiva, radial, en relación al turismo interno que va a generar y que se está promoviendo mucho que esto a partir de julio, agosto, que es la época estival, de primavera, de verano, la gente, el italiano pueda ir al interior del país y a sus bellas locaciones para poder disfrutar del verano y así producir un poco algún tipo de redireccionamiento en el sector económico, para que, como sabrán, el italiano está ajeno a lo que vive el resto del mundo, que la cuestión económica está golpeando enormemente al país. Sí, por sobre todas las cosas. Volviendo al tema de los compatriotas, embasador, de estos 3.000 paraguayos que están ahí, tres consultas al respecto. Por un lado, ¿cómo se sienten? ¿Qué le dijeron hasta el momento en el caso de que ellos quisieran volver? ¿Cuándo pueden hacerlo? ¿Y hay contagiados paraguayos ahí en Italia? Bueno, empiezo por la última. Sí hubieron contagiados. Actualmente no tenemos reporte de casos positivos. Hubieron muchos de ellos, se reportaron a la embajada, a mí personalmente o a algún otro funcionario. Tenemos anotado, dialogamos con ellos. Algunos casos, inclusive ingresaron en terapia intensiva, gracias a Dios se recuperaron. Tenemos, lastimosamente, en todo este periodo de meses que estamos viviendo la pandemia, un fallecido, y bueno, que ocurrió hace un mes aproximadamente. Al día de hoy no tenemos datos de casos positivos. No hay ningún paraguayo que tengamos información oficial, porque eso hay que convenir que muchas veces tampoco nos llaman o nos reportan. Y la protección civil, que es la encargada de informarnos, a veces también se les escapa a algunos de otros nombres, porque muchos de ellos, tenemos que convenir, tienen ya residencia y ya tienen la nacionalidad italiana. Entonces, ellos les tienen inscrito como italianos y no como paraguayos, pero aún así, a veces los familiares o amigos o conocidos nos están reportando. ¿Cómo se sienten? Ni todos estamos ya bastante inmersos en este tema de la pandemia. Siempre un poco preocupados y atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y algunos que otros sí están llamando a consultar para ver la posibilidad de retornar al país. Algunos porque, bueno, desean así hacerlo por una cuestión económica, otra por una cuestión familiar, otros porque posiblemente tengan algún tipo de añoranza. y tenemos un listado de aproximadamente 50, 55 personas de distintos niveles en socioeconómico y de vulnerabilidad que desean retornar. Tenemos que convenir que muchos de ellos se encuentran sin trabajo, algunos en situaciones extremas, desde la embajada y a través de la Asociación de Paraguayos, a que trabajan bastante bien también aquí, y otras organizaciones no gubernamentales como Cáritas, la Iglesia Católica, que estamos trabajando con ellos. Estamos tratando de asistirles a pesar de que la Cancillería Nacional no tiene todos los recursos importantes para poder asistirles puntualmente a todos. Hacemos el esfuerzo de todas las maneras posibles para que ningún paraguayo, por lo menos, o esté en la calle o esté sin comer, tenga un albergue y tenga alimentación. Eso, eso, tenerlo por seguro y lo estamos cubriendo hasta el momento. Con algunas dificultades, a pesar de que, vuelvo a repetir, el propio Canciller de la República está asistiendo, ¿no? Estamos semanalmente, día a día, preguntando cómo está la situación. Y dentro de nuestros limitados recursos presupuestarios del gobierno, a la Cancillería estamos recurriendo a ellos en lo posible, y también a la ayuda de muchos colaboradores nuestros que de por sí están colaborando desde su propio pecunio. Y también hay que tener la sinceridad de que hay muchos compatriotas que entre sí se ayudan, se colaboran y se están organizando para poder asistirnos entre todos. Y también muchos italianos y extranjeros que nos ayudan, por supuesto. Antes de pasar a nadie, esas 50 personas, embajador, ¿hay alguna fecha estimativa, mes aproximado de cuándo podrían volver? Bueno, hay una pregunta muy importante, David, a lo cual nosotros le aclaramos a todos los compatriotas. Acá hay que tener en cuenta varias situaciones. Primero, los aeropuertos en Paraguay y las fronteras están cerradas, para partir de ahí. El único vuelo directo de Europa a Paraguay era a través de Madrid, de la aerolínea Aero Europa, que está cancelado hasta Nuevo Aviso. O sea, mínimamente junio, hasta junio está eso totalmente cancelado y no hay fecha cierta de reapertura de los vuelos Madrid-Asunción. ¿Qué otra salida, qué otra vía tenemos? Las otras vías eran Roma-San Pablo, Roma-Buenos Aires, Roma-Montevideo o Roma-Santiago de Chile. Bueno, y ahí la que se te pueda ocurrir, Roma-Miami, Miami-Buenos Aires, Bogotá-Bogotá-Asunción, innumerables escalas. Pero tenemos que tener en cuenta que Argentina tiene cerrados sus vías aéreas, sus aeropuertos, hasta el 1 de septiembre, oficialmente. San Pablo tiene muchas limitaciones de vuelo. Europeo a San Pablo casi no hay, para no decir que no hay, hace semanas. Entonces, no existen vuelos de Italia a Buenos Aires, ni a San Pablo, a no ser que sea algún vuelo de ayuda humanitaria como hubo hace un par de semanas desde Madrid a Asunción y Buenos Aires, que viajó, voló Iberia. O sea, el gobierno español envió un vuelo a rescatar españoles para traerlo a Madrid. Entonces, se aprovechó para que un grupo de argentinos y paraguayos puedan ir en ese vuelo de ida. Eso, por supuesto, tiene un costo que cada persona debe solventar. Y ahí viene otra pregunta importante que siempre evacuamos. Siempre que la persona pueda solventar, lo va a solventar, por supuesto. Y si hay alguna persona que está en una gestión difícil económicamente, una cuestión de vulnerabilidad, o no tenga esos recursos para pagar el pasaje, la Cancillería no posee rubro para pagos de pasaje. Entonces, recurrimos nosotros a través de notas y a través de diálogos y charlas con la Secretaría de Repatriados, que sí creo que tiene algunos de otros rubros que me imagino en este momento serán ya muy escasos o nulos por la gran cantidad de paraguayos en todo el exterior que están recurriendo a la Secretaría de Repatriados, ¿verdad? Porque esta situación está totalmente fuera de cualquier presupuesto estipulado en el año. Bueno, embajador, tengo una consulta con respecto al tema de la temperatura. Hoy en día, al entrar en cualquier comercio, ya nos toman la temperatura mismo para ingresar a nuestros lugares de trabajo. Supongo que allá es lo mismo. Pero mi consulta es la siguiente. ¿Qué sabe usted con respecto a que se estaría regulando una ley para las personas que tengan una temperatura corporal de 37, más de 37 ya? O sea, que esa ley estaría estipulando que la persona ya no puede salir de su hogar. Bueno, no conozco esa ley, pero sí, acá hay una, desde que empezó la pandemia, Nadia, hay un documento que uno debe portar, es una hoja que uno imprime, es una autodeclaración en la cual uno declara que se encuentra sano sin sintomatología y sin, al decir sintomatología significa fiebre, dolor de garganta o cualquier otra de los síntomas del COVID o sin diagnóstico positivo del COVID. ¿Qué pasa? Hubieron casos en todo este periodo de más de dos meses que la policía o la protección civil ha encontrado gente en la calle con esos documentos, le han tomado temperatura, ha dado una temperatura elevada, se le ha hecho tampón y el laboratorio y ha dado positivo. Esa persona inmediatamente es recluida en su casa, o sea, es llevada, acompañada a su domicilio, siempre que pueda y que no esté grave, hace la cuarentena en su casa o se le lleva a un centro asistencial si se encuentra en una situación que necesita ir a un centro asistencial. Pero además es multada y es procesada penalmente por una cuestión de contravenir las disposiciones legales del Código Sanitario también aquí en Italia. Y eso también creo que ocurre en Paraguay, por lo que estuve leyendo en los últimos días. Hay gente también que, bueno, que no tomó las medidas del caso y fueron imputadas en el país. Ahora, con respecto a la ley puntual, esa desconozco, puede ser que haya una versión, pero evidentemente si una persona va a un centro o una institución pública hoy día, que están abierta alguna, se le toma la temperatura y si da una temperatura elevada o algún síntoma, no se le deja entrar y se le acompaña a su domicilio y se le hace el laboratorio. Acá se está haciendo entre 67.000 a 70.000, se llegó a hacer 100.000 muestras por día de laboratorio. Claro, Magdalena, según, disculpame, según las informaciones, esta ley se estaría viendo. O sea, no es que ya está propiamente dicha la ley, sino que... Puede ser, puede ser, ¿verdad? Hay muchas leyes y propuestas de leyes entre la más actual, para meternos un poco en el campo político italiano, política de la política en sí, de las leyes que están siendo tratadas en relación al COVID, está la sanatoria, le llaman acá el permiso de residencia para inmigrantes. Es muy importante porque eso conlleva a una ley de blanqueamiento, para llamarle así, en la cual los inmigrantes que estaban de manera irregular hace un tiempo puedan adquirir la regularidad y puedan acceder a ciertos servicios y también se está buscando que mucha gente que estaba en forma irregular pueda regularizar y acceder a un sistema laboral, sanitario y sobre todo impositivo y la economía se pueda reactivar rápidamente. Hay un interés por parte de sectores políticos. Por supuesto que hay sectores políticos que opinan lo contrario, algunos un poco más cuestionando esta ley, otros apoyando más fuerte, otros con algunas correcciones con respecto a esta sanatoria, como le llaman aquí, pero es algo muy actual y en el debate donde el Poder Ejecutivo, a través del Premier Conte, de Giuseppe Conte, han elevado esta propuesta y están queriendo regularizar esta situación. Totalmente. Embajador, lastimosamente llegamos al final de este tiempo. Me encantaría hacerle un par de preguntas más, pero el tiempo apremia. De ella queremos agradecer este espacio que nos brindó. Estoy seguro de que la teleaudiencia, a tener parientes, amigos quizás en Italia, que pudieron aprovechar al máximo también esta entrevista. De ella agradecer su tiempo, desearle muchos éxitos. Desde ahí, mucha fuerza, porque todos estamos metidos en esto y tenemos que salir adelante juntos. Así es. Te agradezco mucho, David. Nadia, la oportunidad. Un saludo cariñoso a todo el Paraguay, a todos los amigos que nos están viendo, a tu audiencia. Y bueno, mucho éxito, mucha suerte y a cumplir todo lo que digan nuestras autoridades sanitarias y sobre todo que salgamos rápido de toda esta situación. Totalmente. Bien, así estamos conversando con el embajador Paraguay en Italia, Roberto Melgarejo. Hacemos una brevísima pausa, la vuelta. Seguimos compartiendo muchísimo más aquí en este conversatorio periodístico. No te desprendas de las pantallas de Cinco Días TV. Tenemos que seguir congelados hasta que no nos avise nuestro productor, porque si no se cucien al aire. ¿Dierto? ¡Suscríbete al canal! 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 Prioridades. Hoy todos sabemos cuáles son nuestras prioridades. Lo primero es cuidarnos, cuidar a los que amamos, cuidar nuestra nación. Te pedimos que sigas en tu casa. Quédate en casa. Que nosotros te bancamos. Que nosotros te bancamos. Y si hoy, igual que a nosotros, te toca salir a poner el pecho, también te bancamos. Te bancamos viniendo a trabajar. Te bancamos atendiéndote desde los canales digitales, para que vos te ocupes de lo importante. Te bancamos cuidándonos nosotros, para que vos también nos sigas cuidando. Te bancamos donde sea, para que vos puedas llegar donde te necesiten. Porque en Visión Banco, vos estás primero. Y向 Growers ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Un resultado de la corporate equidad. Envertí enずas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Cinco días de TV Cinco Días. Cinco días de TV Cinco Días. Y sí, un gusto compartir con ustedes y también a puerta de estas fechas tan importantes y caras a los sentimientos patrióticos, ¿verdad? Hace un rato justamente David mencionaba el tema de las fronteras, ¿verdad? Y imagínense ustedes si no nos hubiésemos independizado, no hubiésemos tenido problemas, seguramente, antes de venir de España hasta acá, ¿verdad? Porque no íbamos a tener esa barrera, ¿verdad? Capaz seríamos argentinos, quién sabe, a esta altura. O podríamos haber sido argentinos, ¿verdad? Entonces el problema del puente San Roque González o de Llorina no íbamos a tener. Cualquiera de las alternativas se podía dar o incluso también podríamos ser brasileños. Esa es una de las alternativas que muy pocos saben, ¿verdad? Y que precipitó, de hecho, los acontecimientos del 14 y 15 de mayo, ¿verdad? Bueno, tratando de resumir lo máximo posible, ¿verdad? Lo que fue la gesta del 14 y 15 de mayo, tenemos que referirnos primeramente a lo que significó España como potencia, ¿verdad? España llegó a ser el estado más poderoso y moderno del mundo en su momento, ¿verdad? Hacia el siglo XVI dominó todos los mares, se adelantó en el periodo de los descubrimientos en aquella carrera famosa que estuvo con Portugal, ¿verdad? Posteriormente hubo una unión entre estas dos coronas, lo que se conoció como unión eque principal, ¿verdad? Que hizo que tanto España como Portugal fuesen un solo reino, ¿verdad? Y durante ese periodo, lógicamente, la expansión fue todavía mayor, ¿verdad? Durante la mayor parte de los tres siglos de historia colonial, tenemos que decir que el Paraguay, o la gobernación del Paraguay, dependió del virreinato del Perú, ¿verdad? O sea que la audiencia de Lima era la que regía, digamos, los designios de lo que ocurría en el Paraguay, ¿verdad? Posteriormente, cuando se inició la revolución industrial en Inglaterra, después de la guerra civil entre conservadores y liberales, y se puso fin al absolutismo monárquico, que colocó por primera vez un parlamento como contrapeso de poder del rey, ¿verdad? Se inicia la expansión de una serie de ideas, ¿verdad? En Europa principalmente, ¿verdad? Que van a tener consecuencias directas, primero en el continente europeo, ¿verdad? El famoso siglo de las luces, el siglo XVIII, ¿verdad? Donde se producen varios acontecimientos, ¿verdad? La Revolución Francesa, en el año 1789, que da inicio a la era contemporánea, que es el tiempo que estamos viviendo hasta hoy día, ¿verdad? En América, en el año 1776, es decir, una década antes de la Revolución Francesa, se había producido la declaración de la independencia de las trece colonias inglesas del norte. Y, este, otro acontecimiento importante en el hemisferio sur fue justamente la creación del virreinato del río de las patas, ¿verdad? Entonces, con eso España buscaba frenar, de alguna manera, cualquier intento de emancipación, ¿verdad? Pero, como España ya estaba en una situación de decadencia, y, este, y por el contrario, las potencias ascendentes, sin lugar a dudas, eran Inglaterra y Francia, estas dos potencias son las que van a disputar la preeminencia mundial, ¿verdad? Recordemos que, entonces, la Revolución Francesa entró en una segunda y una tercera etapa, ya con Napoleón Bonaparte, y en ese tiempo se firman varios tratados entre Francia y España. España se vuelve aliada a Francia y, por lo tanto, rompe con Inglaterra. A su vez, Inglaterra hace una alianza con Portugal. ¿Qué ocurre? Finalmente, el acuerdo inicial que tenía España con Francia, de que Napoleón respetaría la autonomía española, no se materializa. Napoleón le pone al hermano como rey en España, al famoso pepe botella, y marchan hacia Lisboa. Entonces, lo que hace la corona portuguesa en el año 1808 es algo único en la historia de la humanidad, que es trasladar toda la corte portuguesa a Río de Janeiro. O sea, que nosotros, en el continente sudamericano, tuvimos una corte real europea, como consecuencia de las guerras napoleónicas, ¿verdad? Y ese reino español decadente, con un rey cautivo, Fernando VII, lógicamente no podía reaccionar y las juntas de regencia se habían limitado, o acantonado, mejor dicho, a una pequeña ciudad en el sur de España, en Andalucía, luego de la caída de Sevilla, llamada Cádiz, ¿verdad? El puerto de Cádiz, donde partían generalmente las naves que venían para América, ¿verdad? Entonces, allí se produce un vacío de poder, porque al estar cautivo el rey Fernando VII, lógicamente se plantea el problema de que si es que debemos o no obediencia a alguien que no está pudiendo ocupar el trono, ¿verdad? Entonces, en esa inteligencia es que el 25 de mayo de 1810 se crea la Junta de Buenos Aires que derroca al último virrey del Río de la Plata, que era el Baltasar Hidalgo de Cisneros. Luego del derrocamiento de Cisneros, la Junta de Buenos Aires envía emisarios a todas las provincias interiores, ¿verdad? A Córdoba, a Santa Fe, a Corrientes, a Montevideo, a Asunción, ¿verdad? Buscando someterlas bajo una teoría que se conoce como la teoría de la hermana mayor. Es decir, Buenos Aires se creía heredera natural del poder virreinal y quería ocupar ese vacío de poder que había dejado el rey y a su vez el virrey Cisneros, ¿verdad? Entonces, envía a un emisario paraguayo, a Espínola y Peña, que llega a Asunción en el mes de julio, en el mes de junio del año 1810, pero que no es bien recibido porque tenía ya antecedentes de malos tratos y de disputas muy fuertes con el gobernador Bernardo de Velasco y finalmente terminó fugándose sin que se lo persiga siquiera, ¿verdad? Entonces, la Junta de Asunción con el Cabildo, ¿verdad?, envía una nota a Buenos Aires informando lo que había ocurrido con Espínola y Peña e informándole que el Paraguay se diría fiel al rey Fernando VII, pero que quería mantener relaciones de cordialidad con Buenos Aires, ¿verdad? Buenos Aires no se contentó con esa respuesta y entonces envió una expedición militar a cargo del general Manuel Belgrano, que llevó al Paraguay en diciembre del año 1810, transpone el río Paraná en el paso de Itapúa. Se realiza una pequeña batalla, en realidad fue una desbandada, en la zona de Campichuelo, hoy es el municipio de Camuiretá, cerca de Encarnación, y posteriormente las tropas de Belgrano continúan su marcha hacia Asunción. A ellos les llamaba la atención de que encontraban pueblos desiertos, casi fantasmas, sin personas, ¿verdad? Ya estamos hablando de enero de 1811. Y entonces lo que había sido la estrategia de Bernardo de Velasco, que era un avesado militar, juntamente con los comandantes Cabañas y Gamarras, era la de retirar la población y los bastimentos de manera a que las tropas invasoras no tuvieran de qué alimentarse, ¿verdad? Y se alejaran de sus centros logísticos. Entonces, al alejarse de sus centros logísticos y estando las tropas realistas paraguayas, más cerca de la capital, se le planta una primera batalla en Paraguay. Esa batalla que se produce en la zona del Cerro Mbae, que lleva también el nombre de Cerro Porteño, a raíz de que allí se habían ubicado los porteños, ¿verdad? Es ganada por las tropas realistas paraguayas y se produce el repliegue de las tropas de Belgrano hacia el sur, ¿verdad? Entonces, se rearma el ejército realista paraguayo que va en persecución, digamos, al ejército de Belgrano y lo bate finalmente en la batalla de Tacuarí en marzo del año 1811, ¿verdad? Pero ya se había plantado, digamos, la semilla o la semillita de la independencia, ¿verdad? Entonces, habida cuenta de la situación, que no era para nada oficiosa en términos de lo que ocurría en España, ¿verdad? Ya la mayoría de los países optaban por la autodeterminación, ¿verdad? Y así se inicia el proceso de independencia de la mayoría de los países en América, en la antigua América Española, ¿verdad? Hay que mencionar, aparte de que esto fue un proceso, como vimos desde el principio, ¿verdad? Una serie de hechos concatenados, unos con ocho, ¿verdad? Incluso las invasiones inglesas de 1806 y 1807 en Buenos Aires, en Montevideo, ¿verdad? Refleja un poco esa guerra que había entre Inglaterra y Francia por el dominio mundial, que de alguna manera se inclina ya a favor de Inglaterra después de la batalla de Trafalgar, ¿verdad? Entonces, lo que se da es como dominó que los países hispanoamericanos comienzan a independizarse, ¿verdad? Tenemos que resaltar que si bien la gesta del 14 y 15 de mayo resultó en la deposición del gobernador Bernardo de Velasco, ¿verdad? Inmediatamente después fue constituido un triunvirato donde él mismo fue reintegrado al triunvirato junto con otro español, el español, perdón, Juan Valeriano de Ceballos y el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, ¿verdad? Y posteriormente a ese triunvirato, cuando se conocen noticias de que Bernardo de Velasco habría estado en conversaciones con José de Abreu, un emisario portugués que vino en nombre de la corona portuguesa, recordando que el príncipe regente Joan VI era esposo de Carlota Joaquina, nada menos que la hermana del rey español cautivo Fernando Cerno, ¿verdad? Y que por lo tanto reclamaba de estos territorios. Por eso te decía al principio que también había un riesgo de que pudiésemos caer como protectorado portugués, ¿verdad? Entonces, la cuestión se mostraba de la siguiente forma, o nos íbamos a Buenos Aires y nos sometíamos al virreinato o al antiguo virreinato bajo el nombre de las provincias unidas del río de la Plata, o nos volvíamos un protectorado portugués, o nos manteníamos liderarles a España, o la última tesis que era la tesis del doctor José Gasparro del 10 de Francia, nos declarábamos ya independientes, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, en ese corto proceso de 1811 a 1813, se dan una serie de situaciones y negociaciones donde Buenos Aires nuevamente impulsa el tratar de someter por las palabras al Paraguay para que pueda aliarse como una provincia unida al río de la Plata, ¿verdad? Y se convoca un congreso extraordinario entre los meses de septiembre y octubre del año 1813 en el convento de la Merced, donde hoy ocupa el predio del Hotel Guaraní, ¿verdad? Entonces, en ese congreso extraordinario, lo que se hace es votar qué vamos a hacer los Paraguayes. O nos vamos a Buenos Aires, o seguimos leales a España, o nos declaramos independientes. Y recién el 12 de octubre de 1813 es que el Paraguay se declara república. Entonces, esa es la fecha real de la independencia de la República del Paraguay, ¿verdad? La mayoría de los países hispanoamericanos tenemos dos fechas de independencia también. La Argentina, con la Argentina ocurre lo mismo. Fíjense, 25 de mayo de 1810, de posición del Virrey Cignero, pero para ellos la fecha más importante es 9 de julio de 1816. Por eso la avenida más importante de Buenos Aires es la 9 de julio, ¿verdad? Entonces, hay dos fechas de independencia y nosotros también tuvimos dos fechas de independencia. Lo resaltante y con eso culpino, ustedes me dirán después del tiempo que hay o que resta, ¿verdad? Y estamos justitos. El Paraguay fue el primer país de Hispanoamérica en declararse república. En toda América, el primero fue Estados Unidos, el segundo, que era una ex-colonia inglesa, el segundo país fue Haití, una ex-colonia francesa, y el tercer país en todo el continente americano en proclamarse república, fue la República del Paraguay, el 2 de octubre de 1813, ex-colonia española. Impresionante, realmente es sumamente impresionante lo que nos comenta, doctor. Estoy muy seguro de que la gente que sí maneja historia, que sí también tiene el tema, ahora está escuchando, me imagino, algunos puntos que no la tenía muy clara y que, bueno, ahora estamos vislumbrando. Y qué importante también para las generaciones de hoy día saber y remarcar ese patriotismo, esa cultura que lentamente se va diluyendo, pero es nuestro compromiso, nuestra obligación también traer cada año a luz y que esto esté implantado como el patriotismo que necesitamos, ¿verdad?, manejar un poco de cultura y lo que es la historia del Paraguay y la República del Paraguay hoy, ¿eh? Así mismo, ¿eh? Disculpe, doctor, tengo una pregunta que me pica porque antes que termine el tiempo, si no me quedo con la duda, según informaciones, la fecha que conocemos, como el 14 y 15, o sea que el levantamiento, según datos, tendría que coincidir con la fecha del 25 de mayo, doctor, coincidiendo ya con lo de Buenos Aires, tengo entendido, que esa era la fecha original. Nadie, si fuese mi alumna, tenía cinco felicitados. Porque efectivamente es así, ¿verdad? La fecha prevista era 25 de mayo para coincidir con el primer aniversario de la deposición del Virrey Cisneros, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurrió? La presencia del emisario portugués José de Abreu, futuro varón de Cerro Largo, ¿verdad?, alteró el plan original. Fíjense que incluso Fulgencio Llegros no se encontraba en Asunción en el momento en que se adelantan los hechos, ¿verdad? Y a raíz de eso es que nuestra gesta independentista se da el 14 y 15 de mayo y no el 25, como muy bien Nadia, la excelente alumna de historia, lo dijo antes que yo. Totalmente, doctor, vos sabés que muchísima gente está aprendida y quiere preguntar y conocer. Yo creo que ya lo vamos a comprometer desde ya para un siguiente capítulo de Moda y Lucía, todas las dudas, porque la gente está cediendo a la historia. Con muchísimo gusto. Ustedes saben que pueden contar conmigo siempre, es cuestión de coordinar y ahí vamos a estar. Excelente. Lastimosamente nos pasamos un poco de tiempo y tenemos que terminar este bloque, pero agradecemos su tiempo, doctor, y desde ya lo comprometemos y una próxima edición lo hacemos con más tiempo, así la gente pueda preguntar y usted también puede, digamos, disfombrar un poco nuestras dudas. Sin problema. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias, doctor. Nadia, tenemos que hacer una pausa urgente. Así mismo, urgente, urgente, pausita a la vuelta, quédate con nosotros. Más informaciones, pausa, ya volvemos. Habilitar tu billetera personal es simple y seguro. Marca asterisco 100 numeral y responde con 1. Ingresa tu número de cédula y luego tu fecha de nacimiento. Para confirmar tus datos, responde con 1. Por último, elegí un banco de preferencia y listo. Recibirás un mensaje con tu clave y tu billetera ya está activa. Te recordamos que no compartas tu clave con nadie. Quédate conectado con Personal. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Bien, estamos ya de vuelta al último bloque en este conversatorio periodístico. Tarde de miércoles 3 ya bastante agradable. La temperatura 21 grados y vamos a ir rápidamente en este compacto bloque a nivel político. Porque queremos saber las últimas novedades, Nadia, de todo lo que está pasando principalmente con el ministro Eduardo Opeta. ¿Qué es lo que pasó con él? ¿Qué es lo que dijo? ¿Y cuáles son los pedidos, obviamente, que están teniendo los legisladores? Así mismo y para eso, justamente ya le tenemos a nuestro compañero Elky, quien sabe de pe a pa todo lo que ocurre. Así que a Luis, por favor, adelante. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, David. Hola, Nadia. Hola a todos. Sí, bueno, uno piensa y dice, bueno, ¿por qué tanto puede hablar PETA siete, ocho horas lo que marca el reloj en este momento? ¿De dónde saca tanta energía? Bueno, y es PETA. Así de sencillo. Es PETA, ¿verdad? Estaba haciendo un apunte de todo lo que estaba diciendo. Para hacer un resumen, uno criticó algunas preguntas PETA, no le gustó algunas preguntas. Incluso criticó de que le quieren, lo tratan de ogro, lo tratan de torturador, con esos términos se refería. Y la pregunta que más cuestionó tiene que ver con la aparición, en algún momento dado, de un video que publicó PETA con un niño que fue a visitarlo, un Luz Trabota, y algunos senadores habían calificado esta imagen como una apología al trabajo infantil. Entonces, ese fue el cuestionamiento que se le hizo a PETA. Y PETA dijo, no, yo solamente hablé con el niño, él quiso, tenía como sueño ser ministro, o quiere ser ministro de educación, le hice sentar en mi silla y hablamos. Pero esa actitud, ese hecho, generó tanta indignación en un sector del Senado que lo criticó. Y ahí decía PETA que no fue una apología al trabajo infantil y reconocía, no soy perfecto, destaque a un niño y un sueño, decía PETA, y calificaba una pregunta como, no dijo de estos términos, pero uno va a interpretar cuando le escuchó a PETA decir, bueno, esta es una pregunta estúpida para él. Él decía, bueno, para mí una pregunta tan estúpida, al parecer pensaba PETA, pero bueno, es la pregunta que estaba ahí en los papeles. Y otra de las cuestiones que se le había criticado mucho es en relación a la reunión que mantiene con los estudiantes. Él había señalado que convocó a todos los sectores, a los gremios estudiantiles de las diferentes organizaciones, pero había como una rivalidad, unas diferencias muy notorias entre sectores estudiantiles que lo criticaban a PETA, como es el PNAES, como es la UNAPI, la Unión Nacional de Estudiantes del Paraguay, y ellos habían calificado a PETA como un soberbio, pero él alegaba que no puede él estar tratando de llamar a reuniones y reuniones si ellos no quieren ir a presentarse. Es más, en ese momento, en algún momento dado, PETA le hace referencia a la gente del Frente de Guazú y le dice, esas organizaciones que son de sus ideologías, le dice al Frente de Guazú Eduardo PETA. O sea, se encontró con algunos senadores en algún momento dado, y lo concreto es lo siguiente. Aquí está mi resumen. La PETA calificó muchas de las preguntas que no tienen precisión y que se repiten mucho. La relación con gremios de estudiantes, PNAES, UNEPI, hizo referencia sobre la ideología, como hablábamos con la gente del Frente de Guazú, y justificó que ni la UNESCO estaba preparada para enfrentar este tipo de pandemia, y que su cartera, como la cartera de educación de todos los países del mundo, tampoco estaban preparados para enfrentar esta pandemia. Se le tomó de sorpresa, pero se está haciendo lo que se puede. Bueno, la característica de PETA a muchos no es el agrado de muchos, pero es PETA, como decíamos, se está defendiendo, se sigue defendiendo, y una defensa de siete horas es una gran defensa para PETA, pero para muchos que ya tienen la idea de que PETA no sirve para ministro, van a seguir con esa idea de que PETA no sirve como ministro, porque es el concepto que ya se generó, incluso antes de esta interpelación, David y Nadia. Totalmente, muchos pienso, renuncio y alucinó. Asimismo, el enfrentamiento con estudiantes, la falta de programas o plan de contingencia, por lo que significa la metodología virtual, también fue muy cuestionado, qué va a pasar con aquellos alumnos que no tienen acceso a internet, a dispositivos móviles, bueno, hay tantas incógnitas, que la única, digamos, el único escudo que tuvo PETA en el transcurso de esto, fue, bueno, nadie estaba preparado para esto, y ahora no estamos preparados. Así es. Nadia, ¿alguna consulta antes de ir terminando? Lastimosamente, nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero podemos ir cerrando ya con esto. Sí, nos quedamos cortos de tiempo. En realidad, según la óptica, el que está apreciando Lucho, perdón que te diga Lucho ya, Lucho ya, ya tengo confianza, ¿no? ¿Cómo ves la situación de PETA? Está siguiendo paso a paso de manera virtual lo que es esta jornada legislativa. ¿Cómo podrían terminar? Bueno, ya el Frente Guazú adelantaba con sus siete votos que no le parece convincente la respuesta de PETA, lo habían expresado en la propia intervención y lo habían dicho, Carlos Filizola le había expresado a PETA a través de esta sesión virtual. Hay que ver cómo se maneja el Partido Liberal, el único que estaba interviniendo constantemente es un exministro, que es Víctor Ríos. Los colorados no hablaron casi nada, sabemos que hay una rivalidad entre los de Honor Colorado, que son los que critican más a PETA, estamos hablando de Juan Darío Monquez y el senador Godoy o el senador Arnaldo Franco. Bueno, son ese sector, podríamos resumir así, el sector del Frente Guazú crítica así muy, pero muy directa. Es como para que ellos le voten la censura a PETA, el Frente Guazú. Honor Colorado está ahí como que pisando, ambos terrenos. Algunos se identifican bien en contra de PETA, otros que todavía no emiten opinión. Obviamente, Añeteté está en contra de cualquier voto de censura. El Partido Liberal ahí está también entre los llanistas que podrían ser los que podrían inclinar la balanza a favor de PETA y salvarlo a PETA. Pero, en concreto, el único sector bien definido que tiene ya una posición por el voto de censura es el Frente Guazú y lo hicieron saber a PETA en vivo y en directo. Totalmente. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa al finalizar esta jornada. Luis, gracias por tu tiempo. Vamos a agradecer el seguimiento de todo lo que acontece en el plano político a nivel país. Nadia, con esto tenemos que despedirnos lastimosamente el tiempo a PETA. Estamos justitos, pero ya la próxima semana estamos cargadísimos de contenido, entrevistados y mucha información que puede ser de utilidad para el televidente de Cinco Días. Asimismo, recordemos a los televidentes, a partir de las 20 horas tenemos la repetición de este espacio. Buena jornada para vos, Luis, también para vos, David, y todo el gran equipo de Cinco Días TV. Muchas gracias. Muchas gracias.